La oposición exige a Sánchez una alternativa legislativa tras el fin del estado de alarma. Señor Sánchez, a lo que no se sube aquí es a mentir y a engañar. Y que usted hable aquí de coherencia, usted, el que jamás iba a pactar con Bildu, el que le quitaba el sueño de pactar con Podemos, el que jamás pactaría con los independentistas y traería a Pus de Mona a España, que hable usted, por ejemplo, de unidad. La unidad que ha visto con sus socios respecto al plan que acaba de presentar, que no le ha apoyado nadie. La unidad de su gobierno, que es una jaula de grillos. La unidad con las comunidades autónomas, a las que en vez de arrimar el hombro les mete el codo. ¿O qué ha hecho usted con Madrid? Decretar un estado de alarma a la carta. Y con Galicia, llevarle al Tribunal Supremo. Y con Castilla y León, lo mismo. Y con Murcia, limitar las restricciones que tenía, olas, ayudas al turismo. Y con Andalucía, hasta confiscar el material que había comprado. Y con Ceuta, dejarle al albur de la política migratoria, porque ni siquiera se ha molestado después de Angola y Senegal, a ir a ver a Marruecos. ¿Habla usted de división? El que viene a reabrir la historia de España, el que viene a reabrir debates morales que hasta las históricas feministas de su partido no pueden entender. Aquel que ha prohibido hasta el uso vehicular de la lengua que a todos nos une. ¿Habla usted de transparencia? ¿Ha mirado su gobierno? Con tres ministros de los ERE, con otra ministra de Isofotón y con un ministro que se va a la playa con el señor Chávez a despachar cuando ya está condenado. Transparencia, por ejemplo, con lo que está haciendo con la prensa o con la justicia. Transparencia con el caso que hace al Consejo de Estado. Por cierto, ¿por qué no dice aquí de una vez si va a apoyar una ley de pandemias? Una modificación en artículo único, en el artículo 3 de la ley 3.86 de medidas especiales en materia de salud pública que, copiando el reglamento internacional de pandemias avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, simplemente tiene que incluir en la ley orgánica que pueda haber control de los enfermos y límite de salida y entradas de zonas afectadas. ¿Por qué no lo aprueba usted, señor Sánchez? ¿O es que a lo mejor quiere seguir gobernando en la excepcionalidad constitucional, que es lo que no recomiendan en Europa y no hace ningún país? Ni siquiera la ley orgánica de alarma, la 4.81, lo permite. Lo que dice en su artículo 12 es que para periodos largos tiene usted que recurrir a la legislación ordinaria, ellos lo llaman en ese momento, en las leyes previas a las que se legitaron después en el periodo democrático, a las leyes contra enfermedades infecciosas. Mire, señor Sánchez, usted es el cuello de botella para la recuperación. Mire, usted no está haciendo nada ni para que la vacunación vaya bien ni para que los fondos vengan rápido. Con la vacunación, ¿se acuerda usted, señor Duque, cuando hace un año dijo que íbamos a tener una vacuna para el verano del 2020? ¿No le ha dicho nada? Y si usted dice que las vacunas se administran en las comunidades autónomas y dependen de Europa, ¿usted para qué sirve? ¿Para qué le pagamos el sueldo? Eso sí, para poner pegatinas y cuando viene bien, gafarlas y decir que va a haber vacunas cuando luego lo llegan. Y sobre el cuello de botella de los fondos europeos, señor Sánchez, mire, usted lo que quiere, y por eso no quiere hacer una agencia independiente de la reconstrucción o de la recuperación de los fondos, usted lo que quiere es seguir dando a dedo a las ayudas como a Plus Ultra, a una aerolínea chavista radicada en un paraíso fiscal. Y eso es lo que tiene que explicar aquí, por eso hay una comisión de investigación. Y en vez de ayudar a aerolíneas fantasmas, debería ayudar a las empresas españolas estratégicas, como alguna energética o alguna de automoción, que por su auténtica cerrazón ideológica y dogmatismo no están ayudando y están dejando la albur de opas hostiles, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, Francia la semana pasada. Y bien, señor Sánchez, hablemos de recuperación. Porque claro, esta crisis no ha sido simétrica, eso creo que ya hasta usted lo reconoce. Según el FMI, España va a ser el país con más paro solo superado por Venezuela, por Sudán, por Bosnia y por Palestina. Enhorabuena, señor Sánchez, es usted el campeón de la creación de empleo en plena pandemia. ¡Qué vergüenza! Sigamos hablando de recuperación. Bien, por cierto, decía usted también en relación a las cuestiones del Banco de España y de la creación de empleo. Bueno, pues según el Banco de España, hasta el 2027 España no va a tener un nivel de empleo como el que había antes de la pandemia. Usted ya destruyó empleo antes de que llegara la pandemia. Y usted ya malgastó 20.000 millones de euros en decretos electoralistas. ¿Cómo hace ahora en campaña? Le tengo que decir una cosa de campaña. Siga usted yendo a mítines en Madrid. Como siga apareciendo, la mayoría absoluta está asegurada. Gracias, señor Sánchez. A señora Gabilondo no sé si le van a gustar mucho sus apariciones. Bien, dice, hemos planteado reformas. ¿Las 100 reformas dónde están? Yo no las he visto. Pues bien, a lo mejor es que usted confunde reformas con sablazos. ¿Por qué ha recortado un 70% de las pensiones a las madres trabajadoras? Porque la página 70 de su informe ya plantea los peajes en las vías de alta capacidad en España. ¿Por qué no lo dice ahora y no os lo explica? O, por ejemplo, porque usted quiere subir o armonizar el impuesto de sucesiones, que va contra las clases medias y trabajadoras que han ahorrado toda su vida para dejar la casa a sus hijos. Y reformas no son contrarreformas. No es la ley educativa que va contra el español y contra la calidad educativa, ni la reforma laboral que pacta usted con Bildu a cambio de acercar a los asesinos de nuestros compañeros Miguel Ángel Blanco, Goyo Ordóñez, Jaime Mateu y Teresa Jiménez Becerril. Tres de ellos han sido diputados. En una semana, tres asesinos acercados, por obra y gracia del señor Marlaska y usted, para seguir en la poltrona de Monroa a cambio de estar con Bildu. Señor Casado, tendría que terminar. A cabo, señora presidenta. Contrarreforma no es legitimar la ocupación ilegal de viviendas y limitar los alquileres para que haya menos oferta en pisos de alquiler. Y lo que hay que hacer son reformas de verdad. Y yo ya le he ofrecido, dice, no ofrece nada. Le hemos ofrecido un plan de choque también en materia económica, para bajar impuestos a los autónomos y pymes que lo pasan mal. También para dar más liquidez real. No 11.000 millones, que no sirven para nada. 50.000 millones. ¿Sabe usted que España solo ha dado un 1% de ayudas públicas, mientras que la media europea está en un 4%? Sí. No cuente los ERTE. Europa no los cuenta. Ni siquiera cuente las transferencias de autonomías. Tampoco lo cuenta Alemania. Por tanto, de ayudas directas. No esos créditos que decía, ya dijo una vez, la mayor movilización de recursos de la historia. Esto lo ha dicho hoy. Señor Casado. Lo hizo hace meses con los 200.000 millones de euros de rico que... Tienen que terminar, por favor. Eso no es un plan E verde. Eso no es predicar y no dar trigo. Lo que usted tiene que hacer es ser serio. Y lo que usted tiene que hacer, señor Sánchez, y aquí me comprometo a hacer algo juntos, es dar tranquilidad, sobre todo a los mayores. Hagamos algo juntos. Vamos a vacunarnos. Y a decir que es seguro cuando nos toque. Nosotros no queremos incumplir ese inédito plan de vacunación que no existe y que nos tenemos que enterar a ver cómo improvisan. Pero demos un mensaje de tranquilidad a los mayores que lo pasan mal. Vacunarse es seguro. Se deben vacunar. Y usted y yo podríamos dar ejemplo de ello. Muchas gracias. Gracias, señor Casado.